Yo llego al municipio de Barranca Bermeja en el año 1993. Yo duro como dos años, pero luego llega el concurso de carrera administrativa. Nos ubican en los cargos para los cuales fuimos aspirantes. Y yo quedé en la oficina de tesorería municipal. Hubo cambios. Yo me fui trasladada para la oficina jurídica. Y de ahí paso para la Secretaría de Salud. La administración ha sido muy consecuente con nosotros los empleados, con los servidores públicos. Nos han dado la oportunidad de tener acceso a estudios. Y muchos de ellos hemos sabido aprovecharlos. En mi caso, yo estudié, soy graduada en administración pública. Lo primero es un sacrificio que hace uno como persona, como esposa, como madre y también como trabajadora, como empleada. Porque no es fácil sacar tiempo para hacer estas tres cosas al tiempo. Es una persona muy dedicada que al momento de estudiar, cuando algún tema no se le facilita, fue una persona muy perseverante para lograr alcanzar sus metas. La parte que más resalto en mí es el don de servicio. Es impecable, integral, permanente, a tiempo. Todas las cualidades y valores de una persona excelente. Excelente. Es una persona alegre, buena compañera, cumplidora con su trabajo. Excelente persona. Estando en la Secretaría de Salud, en ese tiempo se abrió un concurso, una convocatoria para un concurso que se llamó Mi Simpatía. Hicimos elegidos por la forma de ser, por el tiempo que llevábamos de querer participar y de hacer sonreír a la gente. Fue un momento muy bueno, muy bonito. Mi rutina, el día a día de mi vida comienza desde las cuatro de la mañana que me levanto para tratar de adelantar las cosas de mi casa. Dejarlas listas porque aquí todos pues trabajamos y no es fácil como llegar y hacer, hacer a lo rápido. Saco a Manolito, que es la mascota de la casa, el consentido de la casa, por decirlo así, la compañía que nos alegra. Luego regreso a mi casa, al almuerzo y volver a mi trabajo a las dos de la tarde. Mi familia está conformada por mi esposo, Juan Manuel, que comúnmente todos les decimos con mucho cariño, Juancho. Y tengo dos hijos, uno de 33, que es Juan Darío, y el menor que tiene 23 años se llama Juan Sebastián. Definitivamente me gané una lotería. Mi esposa es una mujer muy trabajadora, muy alegre. Definitivamente ella es lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Siempre nos ha inculcado valores como el respeto. Siempre nos ha enseñado a ser honestos, a estar pendientes de toda la familia. Responsabilidad con un hogar, con un esposo y sus hijos. Me satisface que ya ellos van saliendo adelante como profesionales. Eso es lo que yo quiero terminar de ver. Le pido a Dios que me conceda muchísimos años, llegar a vieja y seguir siendo feliz. Esta es nuestra gente, la que nos inspira.